A las 13 horas partía la expedición del Albocetolón Piel rumbo a Córdoba en donde mañana ante el equipo andaluz jugará la 39ª jornada de liga. Con ella son cuatro los que restan a un conjunto que acude al nuevo estadio del Arcángel obligados tan solo por el calendario. Con el descenso ya consumado tras perder ante el Numancia por 1-2 y con la única intención de por lo menos ganar un partido y romper la mala racha ante un rival que no tiene asegurada la permanencia. Que bueno que ya tenemos ganas de romper esta dinámica negativa y de que los chavales también sobre todo se den una alegría a estos que menos minutos estaban jugando incluso los canteranos con una victoria en segunda edición. Bueno, por otra parte que en Córdoba también viene una dinámica un poco negativa, está claro que no es la nuestra, nos cambiamos nosotros ahora mismo por la dinámica del Córdoba. Pero bueno, sobre todo lo que estamos diciendo es que estamos mirando sobre todo de cara al futuro, seguramente a los chavales que no miren la clasificación y que no miren ahora mismo la situación del equipo, que salgan a competir, que salgan a disfrutar. Y bueno, pues a partir de ahí, si seguimos en esa línea yo creo que vamos a ser capaces de ganar algún partido. Pese a los malos resultados, el balance para Mario Simón en cuanto a la aportación de los jugadores del filial es bueno. La verdad es que muy positiva. Yo creo que está claro que los que están disponiendo de más minutos o que llevan más tiempo pues con el grupo, yo creo que se han asentado por de manera más notable y se nota en el juego. Pero nosotros la verdad es que la aportación está siendo muy buena, como el otro día en el caso de Perico de Butá, yo creo que hizo un encuentro bastante notable. Y la aportación yo creo que al equipo está siendo muy positiva. Con el equipo del sentido y Mario Simón ratificado por el presidente como entrenador, ahora hay que buscar la estabilidad del club. Bueno, yo creo que a partir de ahora hay que buscar en todo sentido la estabilidad del club. Yo creo que si él decide que ellos se han entrado, como ha dicho, pues ahora lo que hay que buscar es hacer un proyecto en este tiempo que nos queda antes de iniciar la temporada otra vez. Serio, con una estabilidad y sobre todo con unos objetivos bastante claros de que el equipo tiene que estar arriba y ascender. Por otro lado y con el primer equipo descendido, el albaceto Lompié B no puede ascender, por ello el resto de equipos interesados en jugar la liguía de ascenso a segunda B están presionando para que el filial blanco no la juegue y deje su lugar a otro que sí pueda ascender. Bueno, pues no sabía exactamente que eso estaba produciéndose así. Mi opinión al respecto está claro que como es entrenador de ese equipo, yo por los chavales, por la ilusión que les hace, por el trabajo que han hecho durante todo el año, yo está claro que mi opinión es jugarla. La parte es una experiencia, sobre todo para ellos, muy bonita. Igual que tenemos aquí a Chavales del B, pues ahora mismo en el B están jugando jugadas juveniles que para su formación y su experiencia va a ser una cosa muy bonita. Está claro que hay un handicap que a nosotros nos pasó muy parecido el año pasado, que fue con nosotros quedamos quintos, el Talavera estaba cuarto, bueno, pues prácticamente el del 3 de enero que destituyó a Manuel Alfaro, el entrenador del Toledo, sin entrenador, un equipo en tercera edición, que eso no es legal, y le permitieron jugar la fase de ascenso a pesar de, bueno, pues de una serie de deuda, de una serie de problemas que acarreaba ese equipo. Nosotros no tan fuerte o no ejercimos tanta presión como ahora, pero sí que es verdad que dijimos que no era lícito que ese equipo la disputara. Está claro que los que quedan quinto y saben que nosotros, pues ahora mismo no vamos a poder ascender y al entorno de Castilla Mancha, pues la verdad es que es perjudicial seguramente en ese aspecto, en que hay un equipo que no va a poder subir aunque la dispute. Pero ya te digo que de cara a los chavales y al trabajo que han hecho durante todo el año, que me consta de primera mano, que ha sido fenomenal, pues es un palo no jugarla. El partido entre Córdoba y Albacete se juega mañana a partir de las 18 horas y con arbitraje del colegiado valenciano Juan Martínez Munuera.